Viva la mañana, viva, viva, viva la mañana, viva, viva, viva la mañana, viva, viva, viva la mañana. Qué bueno que siga en sintonía de Viva la Mañana. Nosotros, como siempre, le compartimos a usted las buenas noticias y las cosas buenas que usted tiene que añadir a su hogar para tener una vida feliz y saludable. Por ejemplo, también para sus mascotas, ¿por qué no queremos nosotros tener una vida saludable con ellos y que no tengan esas desagradables garrapatas y esos animalitos que realmente son muy desagradables para ellos y los mantienen muy inquietos? Pues hay alguno que es Nesgard, esta es una pastilla masticable que es riquísima para ellos y que así de fácil y sencillo les van a ayudar a quitar estos animalitos, les van a dar esta protección mensual y la verdad es que van a estar sin pulgas, sin garrapatas y sobre todo llenos de alegría. ¿Quién no quiere eso para su mascota? Pues todos nosotros podemos optar por incluir estas Nesgard para nuestras mascotas y hay uno para cada peso y también para otros cachorros y para los que son ya adultos. Ahí está viendo usted las presentaciones que este comienza a matar las pulgas a partir de dos horas y las garrapatas a partir de cuatro horas. Es fácil de administrar, solo se las da, son masticables, saben muy muy rico y la pueden usar en cachorros desde las ocho semanas de edad y también los que tienen dos kilos de peso o más. Así que ya lo sabe usted, Nesgard es la forma más rápida, más segura y efectiva para deshacernos de esas garrapatas y darles la alegría a nuestras mascotas que tanto nos alegran a nosotros. Continuamos con mucho más y ahora nos vamos a una entrevista muy interesante junto con Julia. Muchas gracias, Krista. Y sí, tenemos una entrevista muy interesante porque vamos a hablar de una carrera que se hace a medianoche y nada más y nada menos que en la pista del Aeropuerto Internacional a la Aurora. Eduardo Palacios de Fondo Unido, me acompaña. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien, gracias. Gracias, gracias por tenerme aquí. No, pues es un gusto. La verdad es que ya he aprendido varias cosas en estos minutitos que hemos podido hablar antes de la entrevista. Porque bueno, hay que hablar un poco acerca de la razón de esta carrera que es sumamente particular, que es la Midnight Run, pero tiene que ver con el trabajo que Fondo Unido está haciendo en Guatemala. Eduardo, ¿qué me podrías hablar acerca de eso? Sí, gracias. Estamos muy contentos por esta carrera que es primera vez que se va a llevar de su tipo aquí en Guatemala, a pesar que es una carrera que ya se ha llevado a cabo en diferentes aeropuertos del mundo. Pero aquí en Guatemala vamos a dedicar los fondos recaudados de dicha carrera para los proyectos de Fondo Unido. Fondo Unido de Guatemala, All United Way, está enfocada en programas de primera infancia, en esa edad de 0 a 6 años, en temas de educación, salud y prevención de la desnutrición crónica, que es sumamente importante. Sí, es un tema que realmente a los guatemaltecos nos ha tenido muy preocupados, incluso a nivel internacional. ¿De qué manera es que entonces Fondo Unido interviene en este tópico tan difícil, la desnutrición en la primera infancia? Sí, exactamente. Pues mira, estamos apoyando programas que buscan la prevención y el combate de la desnutrición crónica, principalmente estamos trabajando con madres de familia, entonces con el entorno familiar, para combatir este mal que aqueja cerca del 50% de nuestros niños en Guatemala. La verdad es que es algo que hay que tomar mucho, mucho en cuenta y gracias a este tipo de actividades nosotros también podemos ser parte de la solución. Como bien lo estábamos hablando, la Midnight Run es una carrera a medianoche, como le dice su nombre, y que va a ser en el aeropuerto. ¿Cómo se llevó a cabo esta organización? ¿Qué es lo que puede esperar uno de ir a correr a medianoche a la pista del aeropuerto, Eduardo? Sí, mira, para los corredores creo yo que es una experiencia única aquí en Guatemala, con las autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil, trabajamos en conjunto para lograr la autorización del uso de la pista durante la medianoche del sábado. Bueno, básicamente aprovechamos un espacio en el cual se está recapiando la pista desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre y la pista está cerrada desde las 11 de la noche a 5 de la mañana para cualquier vuelo, o sea que el aeropuerto, la pista está cerrada ya desde hace un día. De igual manera estaría cerrada. Estaría cerrada, entonces aprovechamos ese espacio para organizar la carrera que pues consta de dos distancias, de 6 kilómetros y de 12 kilómetros, ¿verdad? Entonces tiene un límite de 3 mil corredores y pues obviamente que los corredores que van a ingresar a la pista con ciertas restricciones normales y protocolos de seguridad porque no se pueden ingresar con objetos extraños dentro de la pista. Entonces el único de que se va a permitir van a ser los relojes deportivos y aparte de eso nada más con el uniforme que pues uno lleva para correr. Únicamente la ropa deportiva. Sí, porque no se permiten ni gorras, ni chumpas, ni headphones, ni nada de eso, ¿verdad? Excelente. Bueno, y es una información que vale la pena tenerla bastante específica. Usted la puede encontrar en www.unitedway.org.gt.run. De esa manera aparece también en pantalla la página para que usted ahí tenga toda la información y se prepare porque este sábado 29 de julio de 8 de la mañana a las 15 horas se estará llevando a cabo esta carrera y que más allá de la experiencia increíble que sé que muchos guatemaltecos van a poder tener es también la posibilidad de ayudar al Fondo Unido a lograr esta causa tan importante que es trabajar en esta lucha tan grande que tenemos los guatemaltecos para erradicar la desnutrición en la primera infancia. Habíamos dicho que son todos estos pequeñitos recién nacidos y sus primeros años de edad en una etapa tan importante. De 0 a 6 años. En la formación, ¿no? En la formación de su cerebro, de toda su anatomía, ¿no? Absolutamente. Dentro de los primeros 6 años se desarrolla el 85% del cerebro de los niños, de las personas. Entonces, si no los cuidamos a los niños dentro de esos 6 años realmente es de que los perdemos. Así es que es sumamente importante de que las personas estén conscientes de la primera infancia y que cualquier esfuerzo que se haga para salvar a estos niños es en beneficio para nuestro país. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, y con esta información nosotros también los queremos invitar a ustedes a que sean muy pendientes porque ahora sí vamos a ver el reto Blessings. ¿Les parece este reto que hemos estado viendo todos los lunes? Una vez más se repite y ahora con algunas dificultades extras para las participantes. Por favor. 8 de la mañana con 59 minutos y sí, tenemos que continuar con muchísimo más. Ya nos daba entonces la previa Julio acerca de este reto Blessings y les dijimos que teníamos ya a la ganadora del día de hoy. Así que todas pendientes. Este reto Blessings ya tiene a su ganadora después de 389 mil personas que interactuaron en las redes sociales de Blessings Co. La ganadora es Gaby Galvez, quien votó por Fidelia Melgar. Los aplausos para Gaby. Ella votó por Fidelia Melgar, por lo que se van a estar comunicando contigo, Gaby, para hacerte este cambio de look totalmente en vivo aquí en Viva la Mañana. Este cambio de look incluye peinado, maquillaje y por supuesto un vestido de Blessings Co. Es momento entonces, después de anunciar a la ganadora, es Gaby Galvez, de continuar entonces con este segmento de Blessings Co. con este reto para conocer el reto de esta semana. ¿Qué tal chicas? Bienvenidas. A Blessings Co. Esta va a ser una experiencia en donde cada una de ustedes va a sacar lo mejor para que esto sea una experiencia también inolvidable para cada una de ustedes. Pues les tenemos preparado un reto especial. El reto es que ustedes son las chicas que están por graduarse, las fashionistas de la clase. Entonces todos los ojos están puestos sobre ustedes. El día de hoy necesito que identifiquen su personalidad y que la transmitan por medio de su vestuario, ¿de acuerdo? Entonces a partir de ahorita van a tener cinco minutos para cumplir esa tarea. ¿Contamos desde ahora? ¡Empezamos! Nathalie tuvo una buena expresión, pero en realidad el vestido no del todo le favoreció. Ella por su altura tenemos que buscar un vestido lineal que llegue hasta el piso, aunque en realidad el contraste de black and white nos dijo mucho de su personalidad, que fue el reto principal. Iniciando con Nathalie me gustó el corte del vestido. Un corte sirena que le asienta bastante la figura, sin embargo tiene que tener un pequeño cuidado con el detalle de su altura. Le hizo falta un poco más de actitud también en la pasarela, un poco más de naturalidad, que son pequeños detalles que también tiene que pulir. Fernanda me aburrió un poco porque es un vestido hermoso, pero un poco tradicional. No me contó una historia, no me contó quién es ella. Y recordemos que ese es el trato. Cada vez que viene una clienta acá, reconocer cuál es su personalidad y transmitirla por medio de ese vestido tan preciado. Con Fernanda necesito que despierte, que sea un poco más atrevida al momento de venir y mostrar su personalidad, porque el vestido que eligió fue realmente un vestido normal. Su actitud tampoco me transmitió nada y la pasarela tampoco me proyectó nada. Entonces tiene que trabajar en su seguridad. El vestido que seleccionó Michelle no necesariamente es de la gama de colores de ella, porque es una gama de color frío. Teníamos que buscar vestidos con más intención, con más personalidad. Con Michelle no me gustó la elección de vestido que hizo, ya que no le favorecía la figura, aparte que el color por el tono de tez que ella tiene, pues no le hacía resaltar. Tiene una muy bonita actitud, sin embargo tiene todavía que explorar más dentro de ella para proyectar más seguridad y mejorar también su pasarela. Fernando nos muestra esta bella pieza de Terán y Cotor, una pieza bordada finamente a mano. Y algo que te comentaba, es la belleza del detalle de la cristalería que va mucho con su personalidad. ¿Qué piensas tú? Así es, creo que le sienta perfecto. Me encanta, ¿sabes? El escote de la espalda y realmente el trabajo de este bordado en todo el vestido es digno de aplaudir y de admirar. Bueno, Claudia, y este vestido sin duda alguna a Michelle le queda divino. La levanta muchísimo el color y el detalle de los hombros no puede dejar de enamorarme. El up shoulder, algo que lo vemos en tendencia, no solo en vestidos, también en nuestra ropa. En realidad es un conjunto de muchas cosas. Vemos espalda, cuello alto, o lanes invertidos, asimétrico, una silueta de envidia. Y es que me encanta el color que usó Natalie. Te das cuenta cómo ilumina su rostro, cómo cada una de las piezas pensadas por Sherry Hill se adaptan perfectamente bien a su silueta. Y la línea A del vestido, pues le estiliza también la figura tan alta, y también bien formada que Natalie tiene. El color, como tú dices, el amarillo, realza la tez morena que ella posee. Participa votando por tu favorita y podrás ganar un makeover y un vestido de fiesta. Entra en nuestra fanpage y sigue las instrucciones. Así que ya lo saben, entonces teníamos ya la ganadora de esta semana, pero ahora el nuevo reto está en elegir en estas tres hermosas chicas. Y tienes entonces hasta este viernes a las 12 de la noche para participar a través de las redes sociales. Lo que tienes que hacer es ingresar a Blessings Co., a la fanpage de Blessings Co., y votar entonces por tu favorita y te puedes ganar entonces así un cambio de look que incluye maquillaje, peinado y un vestido de Blessings Co. Así que a votar a partir de este momento, hasta el próximo viernes a las 12 de la noche, y podrás ser entonces la gran ganadora de el reto Blessings Co. Tenemos que continuar con más, y Krista tiene más información para nosotros. Una invitación mi querida Lorraine y a todos en casa para los que nos estén viendo y que sean amantes de la cocina y del estilo culinario. Si usted se cree o se considera un chef excepcional, pues obviamente aquí este es el evento al que tiene que asistir. Se puede inscribir del 8 de julio al 8 de agosto en www.estiloculinario.com o en los kioscos de información del Centro Comercial Miraflores. Lo invitamos a usted a participar en este estilo culinario 12 chefs que van a estar compitiendo totalmente en vivo para ser el ganador y visitando el Centro Comercial Miraflores el 19 de agosto al 3 de septiembre en la Plaza del Tenedor a partir de las 3 de la tarde. Lo van a estar esperando, ahí está la información. Nuevamente le comparto www.estiloculinario.com Si usted se considera un chef excepcional o conoce a alguien que le guste la cocina, pues este es el evento y la invitación a la que tiene que asistir. Grandes premios, muchas sorpresas gracias a Miraflores. Continuamos con muchísimo más. Pedro tiene amiguitos muy especiales hoy en nuestro set. Así es, Crista, amigos especiales, amigos que nos hacen reír y que nos siguen. ¡Hacen! ¡Está! 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 ¡Está a pasar un bonito lunes! ¡Aquí! ¡En vivo! ¡A la mañana! ¡Ey! 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 ¡Tresito, Tresito! ¡Tresito! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Apúrame! ¡Venga, venga, venga! ¡Todos a sus puestos! ¡Venga, venga, venga! Bueno, ahí vas. No, así no estábamos, muchachas. Está todo ordenado. Vea, vos, vos y yo para allá. Ahora, vos aquí. No, yo estaba aquí. ¡Ah, no, porque me queda muy lejos para allá! ¡Ah, no, venga! ¡Preséntese! ¡Cubito, cubito, cubito! ¡Estrellita! Hola, ¿qué tal? Yo soy el payaso más caracino como guantucho, tiramatuche, el que tengo ambruche, el que soy meneíto. ¡Ay, qué lindo ese soy yo! ¡Jijijij! ¡Ay, excelente! Se nos quedó. Hola, yo soy Ciprecito, en español, en inglés, Cipre Session. Hola, amigos, ¿cómo están? Mucho gusto. Yo soy el payasito Peluchín. Por supuesto, quiero hacerles la cordial invitación para que el día de mañana nos acompañen a partir de las 9 de la mañana en la sexta avenida de la Zona 1. Empezamos 18 calles y culminamos en el parque central con lo que es nuestro desfile, así que, por favor, todos ahí muy atentos. Ciprecito, ¿nos amplias? No, es este, es este, es este. Pero tomátelo, te lo regalo. Bueno, te lo presto nada más. Acá estamos más que todo para promover lo que es nuestra gran actividad el día de hoy, ¿verdad? A partir del día de hoy tenemos lo que es el octavo congreso latinoamericano de payasos. Iniciaremos el día de hoy y mañana también el gran desfile que será recorrido desde la sexta avenida 18 calle hasta el parque central. Culminando con lo que es un show gala de bienvenida y partido por todos los maestros que vienen de varios países tanto como México, Costa Rica, Honduras y también de Monterrey, México. Nuestro invitado especial Kevin Contreras de Parodiando. Ah, está bien. Qué alegre, hombre. Qué alegre. Bueno, yo quiero decir algo. Ay, qué lindo ese soy yo. Bueno, mira, y aparte de lo lindo, ¿qué más vamos a poder encontrar de repente oportunidades para nuevos payasos, talleres, qué más? Hay muchas sorpresas, hay capacitaciones, hay muchas, llegan muchos niños para prepararnos, en el payaso, en el payaso va a haber payasos de trampa, cara blanca, Augusto, Tony y toda la rama en la rama artística y además la racía chiquilla va a llegar. Ay, se iba a preguntar, ay, qué lindo, ay, qué linda. Venga, por acá. Bueno, y contame, ¿tenés también muchas amigas payasas? Sí, muchas amigas payasas. Esto lo hacemos para tener más cultura en nuestro país y crecer nuestra patria cultural. ¿Más payasos o payasas en Guate? De las dos, pero más ganan las payasitas. Ah, muy bien, eso es bueno. Bueno, bueno, así que pues hagan entonces la cordal invitación pues una vez más a pasarla bien, ¿verdad? Y bueno, a seguiros también en redes sociales que imagino que van a hacer su transmisión en vivo y todo, ¿verdad? Claro que sí, les comento, nos pueden visitar en Facebook, en nuestra página oficial octavo congreso latinoamericano de payasos como artista soy cultural. Recuerden que más que todo esto es para que todos nos capacitemos en el ámbito artístico y también para las personas que desean aprender de este bonito arte. Tendremos talleres, conferencias y también tendremos competencias, rifas y de todo. Se la va a pasar muy bien. Recuerden que la fecha es desde hoy 24 hasta el 27 de julio. ¿Cuántas veces han hecho ya este congreso? Hoy por, mire, mire como dice mi chato nacional. No, tenemos lo que ya es en el octavo año ya elaborando lo que es esta actividad donde cual hemos salido muy, muy profesionales más que todo para darle el mejor servicio a nuestro cliente que nos contrata. Bueno, ahí va, ya para terminar en toda la entrevista y el compañero un chiste usted, pero así esos buenos chistes. Ahí le va el chiste rápido, es un chiste tan rápido que todo el público tiene que poner atención. Ya pasó. Muchas gracias, de verdad, excelente, excelente. Y bueno. Y así, nos vamos al corte. Aquí envía la mañana a nosotros. Adiós. Viva la mañana, viva, viva, viva la mañana, viva, viva.